Buenas noches, bienvenidos un día más a Silvia, Alba y compañía, un programa en el que vamos a hablar de diferentes temas como cine o vino, pero que vamos a comenzar hablando de Ácreda, porque acompaña su alcalde, Jesús Manuel Alonso. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido aquí a nuestro programa. Contigo también vamos a hablar de diferentes temas de la localidad moncaína, pero me gustaría comenzar con uno, porque es este mismo fin de semana, de las jornadas micológicas. ¿Qué días son y qué incluye la programación? Bueno, pues las jornadas micológicas empiezan hoy, precisamente día 12 hasta el día 17, hasta el domingo. Yo creo que es una jornada o unas jornadas que ponen en valor algo tan importante como es un producto identitario de Soria. Nuestra zona no ha sido especialmente una zona muy proclive a las grandes recolecciones de setas, pero últimamente sí, porque se produjeron plantaciones de pinares, tanto por parte de la Asociación Unión de Ganaderos como por parte de Valdíos Campos y por parte también de administraciones públicas en el Moncayo. En este momento se está produciendo un número considerable de setas. Es muy importante, por lo tanto, visualizar turísticamente el aprovechamiento de este recurso micológico, pero también es muy importante, dado la cantidad y la variedad de setas que se producen en el territorio, de poder identificar adecuadamente cada tipo de seta. Y creo que esta cultura, sobre todo en nuestra zona, que como digo no ha sido una zona históricamente muy productora de recursos micológicos, pues es importante también el poder dar a conocer, identificar las setas, porque estamos hablando de un objeto, de un producto que es exquisito, pero que por otra parte, si no sabemos distinguir, puede ser potencialmente peligroso. Con lo cual, las jornadas, como digo ya hay una exposición que hay que agradecer especialmente a Toño, de INDESFOR, perdón, de CSFOR, que ha realizado una gran labor, que es una persona que es encantadora, que colabora muchísimo y que se va a realizar esta exposición por la mañana y por la tarde en el Palacio de los Castejón, en la sala José María García de Arroyo, que también intentamos involucrar a los niños. Es muy importante también que los niños adquieran culturas, adquieran hábitos también de la cultura gredeña. A través de la ludoteca también vamos a tener, como digo, la exposición, vamos a tener también cocina a cargo del restaurante La Chistera. Nos van a descubrir, porque estamos hablando de grandes cocineros, cómo se maximiza este recurso culinario, como es la seta. También vamos a tener un recorrido micológico por el Moncayo, también en colaboración con los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, con esta colaboración también, como he dicho antes de CS4. Y bueno, creo que es una semana intensa, rica, aprovechando también el medio natural, como es el Moncayo y discurriendo por el Ayedo, que es un lugar extraordinario, un momento también histórico. Y más ahora en otoño, ¿no? Que es el otoño, con este colorido específico y con un monte que está en trámite de ser pronto Parque Natural y que tendrá esta etiqueta que merece hace tiempo. Diferentes actividades para todos los públicos. No sé cuánto tiempo lleváis realizando este tipo de jornadas. Sí, ya llevamos varios años con las jornadas micológicas. Es una forma de incentivar a la gente, también de involucrar al sector de la restauración en el aprovechamiento del recurso micológico, en el incremento también del producto turístico y, por supuesto, nunca podemos dejar de visitar a Greda para ver esta exposición, para degustar las setas, pero especialmente para acudir a los sectores de, a los servicios, a los servicios de restauración, a los bares, a los restaurantes, que la verdad que hacen unos bocados exquisitos con este manjar. Y un motivo más, ¿no?, para visitar a Greda. Además, ahora estáis inmersos en una votación importante que os va a dotar de gran visibilidad, esa votación de Ferrero Rocher. Cuéntanos en qué consiste este proyecto y cuáles son las fechas importantes. Bueno, yo creo que es un proyecto histórico para el municipio porque, de forma totalmente gratuita, tuvimos la suerte de ser elegidos. Estamos hablando que en España hay unos 8.300 pueblos aproximadamente. Bueno, pues, a Greda, en esta undécima edición, ha sido elegida, entre otros cuatro pueblos más. Somos cinco pueblos los que estamos en este concurso. El ser elegido y el que te pongan en conexión con una marca tan importante en el mundo como es Ferrero Rocher, pues, evidentemente, te catapulta a la promoción absoluta. De hecho, estamos saliendo en todos los medios de comunicación de Mediaset, todos los vídeos de promoción de nuestro municipio se están reproduciendo. Yo creo que no habrá sor lleno que le ha llegado por distintos subgrupos la petición de voto para Greda y creo que en términos de promoción hemos tenido la suerte, la fortuna, como digo, de ser elegidos porque en este momento, en este mes, y esperemos superar las distintas fases, vamos a ser promocionados en prácticamente todo el mundo. Hemos hecho distintas actuaciones en Iberoamérica, en Asia, en toda Europa, en prácticamente todo el mundo. Dando a conocer nuestro municipio y pidiendo el voto para nuestro municipio. Pero este proyecto lo concibo yo más que como un proyecto de pueblo, es un proyecto de región, del ámbito territorial donde se encuentra Ágreda, de provincia, porque cuando se involucra un pueblo en una promoción de esta naturaleza, todos los responsables municipales dicen que ha habido un antes y un después. Ha habido un antes donde tienes un turismo en determinados términos, pero un después, porque cuando participas en un concurso de Ferrero Roche se incrementa de una forma extraordinaria, aunque no llegues a ganar el concurso, se incrementa de una forma magnífica la presencia de turistas en el municipio. Y esos turistas transitan por distintos espacios territoriales hasta que llegue a Ágreda. Por lo tanto, a todo el mundo le interesa mi vocación de intentar convencer a toda la población de Soria, de Aragón, de Navarra, de La Rioja, que no solamente es algo bueno para Ágreda, es algo bueno para Castilla y León y para todo el entorno donde está Ágreda. Creo que estamos ilusionados con este magnífico proyecto. Toda la gente se está involucrando. Estamos viendo, por ejemplo, también Teresa del Río, conocida La Pelaya, donde también está haciendo una promoción pidiendo el voto para su pueblo, como todos los agredeños allí donde lo están realizando. No sé si desde la propia marca os han explicado esos motivos que han llevado a elegir a Ágreda en esta primera fase. Bueno, ellos intentan elegir pueblos que son especialmente bellos, que tienen historia, que tienen patrimonio y Ágreda indiscutiblemente es uno de los pueblos de España, de los más antiguos, que tiene mucha historia. Recordemos, por ejemplo, como acontecimientos históricos, Ágreda es un pueblo limítrofe a los grandes reinos de Aragón, de Navarra, de Castilla. Eso nos hizo tener, por ejemplo, un fuero propio, porque Alfonso X el Sabio, que fue el que concedió el fuero, intenta ganarse a los habitantes de ese territorio porque estratégicamente le interesa. Tuvimos también acuñación de moneda. Tenemos mucha historia comijada en el propio jardín renacentista, donde se hizo el diseño para Ferrero Roche. Tenemos también el Museo de Arte Sacro, comijado en la Iglesia de la Peña. En la Iglesia de la Peña, precisamente, el 6 de febrero de 1221, se celebró una boda real entre Jaime I de Aragón y Leonor de Castilla, la Basílica de la Virgen de los Milagros. La Virgen de los Milagros es la que genera el mayor movimiento de peregrinación entre distintas comunidades autónomas. Ese gran movimiento de devoción a la Virgen de los Milagros. Es decir, de la figura de Sor María de Jesús de Ágreda, esa gran mujer que en el siglo XVII, cerrada en un convento entre verjas, sin los métodos de comunicación actuales, qué importancia y qué trascendencia tendría que llegó a ser mística con esa obra, la místicación de Dios, que llegó a ser evangelizadora en territorios de Estados Unidos, Texas, Nuevo México, Arizona, esa influencia de Ágreda en la estructura ético-moral de los Estados Unidos, que fue consejera de Felipe IV, llegó en su fama hasta la Casa Real. El rey vino en diversas ocasiones hasta Ágreda, esa correspondencia epistular, que estamos extraordinariamente bien ubicados en las faldas del Bancayo, que eso también impregna un carácter a la gente, que tenemos también paisajes maravillosos como la de Esa, con esa alineación única de castaños, tenemos también la ruta del Cañón del Val, esas rutas senderistas maravillosas, magníficas, en los especios naturales, otras personalidades importantes al margen de Sor María, pues hay que recordar que España también bañó de oro el mundo entero con esa medalla de oro de Fermín Cacho en una carrera de 1500, la prueba por excelencia del atletismo, en 1992 en las Olimpiadas de Barcelona, el premio Planeta, por ejemplo, Javier Sierra Alver, hijo adoptivo también de Ágreda, tenemos una gastronomía también exquisita, desde las jornadas del Bacalao hasta el Cardo Único, que es un producto único en el mundo, en definitiva, cuando una marca como Ferrero elige distintos pueblos, pues tienen en cuenta su historia, su tradición, sus costumbres, lo que puede ofrecer al mundo, y sobre todo buscan pueblos que no puedan decepcionar, porque cuando la gente viene a visitar Ágreda, yo por ejemplo, el mayo de este mismo año vinieron a visitarme mis compañeros de la carrera de la Universidad de Salamanca y quedaron impresionados de la historia, del arte, de lo bien cuidado que hacían que estaba, la verdad que me subieron el ego, de lo bien que estaba cuidado del pueblo, la iglesia, por ejemplo, recién recuperada, el San Martín de Llanguas, que quedaron impresionados con las pinturas que hemos descubierto, en definitiva, bueno, pues Ágreda yo creo que tiene mucho que ofrecer, mucho que visualizar y mucho que degustar, yo creo que es uno de los motivos que a Ferrero le lleva a elegir un pueblo como Ágreda. ¿Y cómo es esa votación y hasta qué día se puede votar en esta primera fase? Bueno, pues es muy importante, porque yo estoy seguro que los orianos, que son gente responsable, que entiende la trascendencia que acontecimientos de esta naturaleza tienen para todos, para la provincia, creo que no hay que entre todos dejar de perder ninguna oportunidad de aprovechar las coyunturas, las cosas que nos favorezcan a cualquier pueblo de la provincia de Soria, Soria está repleta de grandes pueblos, de magnífica gente, y creo que este proyecto han entendido que es un proyecto de todos, porque es una oportunidad para la provincia de Soria, por lo tanto, estoy seguro que todos han votado, pero hay que advertir que la votación se distribuye en tres fases. Una primera fase, que es desde que empieza la gala, el 4 de noviembre hasta el 17 de noviembre a las 0 horas, se podrán votar a Ágreda. En esta fase, de los cinco pueblos, el que menos votado caerá del concurso. Habrá una segunda fase, que será desde el día 18 de noviembre hasta el día, creo que es 29-30 de noviembre, donde los dos pueblos menos votados saldrán del concurso. Cuidado, porque todos estábamos entusiasmados el año pasado con un gran pueblo, con una gran gente, como es el Burgo de Osma. El Burgo de Osma quedó el tercero y, por tanto, fue excluido de la final. Creo que eso quiere decirse que todos confiábamos en el potencial, en la capacidad de convicción y de transmisión, y, sobre todo, porque el Burgo de Osma es un pueblo que también es muy visitado, es muy concurrido, tiene sus jornadas gastronómicas, tiene un gran patrimonio y, sin embargo, quedó el tercero. Por tanto, hay que advertir que ya tenemos un precedente, que no nos vuelva a pasar, que tenemos que volver a votar en esta segunda votación. Esperemos que pasemos la primera, sin ningún problema. Vamos en este momento al récord de visualizaciones, pero eso no significa que ya hayamos ganado. Y luego habrá una tercera fase, que es en la que espero que esté Soria, que esté Ágreda, es en la fase en la cual ya se tiene que decidir quién es el ganador. Y ese será, pues, de principio de diciembre hasta el 14 de diciembre aproximadamente, 13-14 de diciembre, donde ya la gente tendrá que volver a votar para que Ágreda sea ganador. Y si somos ganadores, recibiremos una iluminación especial, fantástica, y seremos una referencia en la iluminación, bueno, vamos a hacer competencia, amigo. Pero brillaréis más que nunca, como dice el anuncio. Pero brillaremos más que nunca, como dice el anuncio. Esperemos que entre todos juntos lo consigamos. Pues nosotros lo iremos recordando tanto en Canal No es Soria como en nuestro periódico digital, en soriatv.com, para seguir animándonos y que no se decaiga en ninguna fase para llegar hasta la final y ganar ese concurso. Pero ahora me gustaría hablar de otros proyectos, porque también estáis trabajando desde la localidad en una bolsa de vivienda. ¿En qué consiste esta iniciativa? Bueno, yo creo que todo el mundo entiende que la España vaciada tiene un problema, que es falta de población y por lo tanto hay que crear los medios necesarios para que seamos atractivos y para que la gente que se fue o la gente que busca nuevas perspectivas de futuro pueda venir. Esos dos componentes son, por una parte, el trabajo y por otra parte, tener un lugar donde vivir, una vivienda. Afortunadamente, en la zona este de Castileón o Agreda-Olvega, es una zona que creo que es afortunada, porque yo creo que en Agreda en este momento tenemos un récord histórico de colocación de puestos de trabajo, unos 1.400 puestos de trabajo en general, entre régimen general y autónomos. Es un récord histórico, pero tenemos una carencia que es importante, que es la vivienda. Empezamos con una construcción de 56 viviendas. Tenemos un plan aprobado, de hecho, no por resolución, en la Junta de Castileón, donde se nos iban a conceder otras 150 viviendas, muy importante que hubiese sido para nuestro municipio. Vino la crisis económica, se recortaron todo tipo de ayudas que había para la construcción de viviendas, que creo que fue un error, que afectó especialmente a la España vaciada, con lo cual ese proyecto ya decayó. Ha salido construyendo viviendas, pero evidentemente no al ritmo que nos hubiese gustado. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando por una parte en la construcción de viviendas públicas y privadas, que es muy importante, pero por otra parte, también nos hemos dado cuenta que hay una realidad. Especialmente en el casco antiguo, vamos por las calles y vemos que hay muchísimas casas que están cerradas. Entonces, claro, cuando vemos una casa cerrada, nos tenemos que preguntar por qué la casa está cerrada. Porque está en situación de un problema estructural y, por lo tanto, los propietarios no tienen capacidad económica para su reparación o no les interesa repararla porque hay un problema jurídico de alguna cuestión que no se ponen de acuerdo o simplemente porque no han decidido venderla y no han tomado todavía la decisión de colocarla en posición de venda en el mercado. Por lo tanto, lo que hacemos en este momento es examinar la situación real que tiene cada casa. Vemos que está cerrada. Vamos a hablar con los propietarios, respetando, por supuesto, sus identidades y respetando su voluntad. Hay gente que querrá que nosotros pongamos en un catálogo su vivienda para que se sepa que se vende, que se dona, que se regala o lo que se quiera hacer con ella. Hay quien quiera entrar bien. El que no, no. Tampoco somos una agencia inmobiliaria. Simplemente lo que queremos es dinamizar el mercado. Observamos que hay muchas casas antiguas o no tan antiguas que se encuentran cerradas y, por lo tanto, lo que queremos es dinamizar, ponerlas en el mercado. ¿Por qué? Precisamente una conocida me trasladó recientemente que ellos han recuperado alguna casa, las tienen, evidentemente, alquiladas y que está cansada de que todos los días le llaman gente a ver si tiene algún piso o alguna casa que pueda disponer para alquilarla y tiene que decir no, no, no. Y a la gente que se dedica a ello, pues permanentemente está diciendo no. Por lo tanto, lo que quiere decir que hay muy poca oferta y mucha demanda. Y entonces, me decía que había muchas casas cerradas. Bueno, mira, pues exactamente en este momento estamos haciendo un proyecto de esta naturaleza. Con lo cual, vamos a dar a conocer todas las casas que están cerradas, en qué circunstancias se encuentran y la persona que esté interesada podrá ponerse en contacto con los propietarios, por si se la dan, por si quiere comprarla o si se la quiere alquilar, etcétera, ¿no? Y es más, ahora en los presupuestos que se aprueben a final de noviembre, vamos a incentivar la recuperación de estas viviendas con una ayuda, no tenemos todavía redactada la ordenanza, entre 10, 15, 20 mil euros, para que compre una casa de esta naturaleza, le ayudemos a recuperarla, a rehabilitarla. Y por lo tanto, creo que será una forma de dinamizar este sector, que está en el casco antiguo, que son viviendas que están generando también problemas a veces porque se caen cascotes a la calle, que con el paso del tiempo se van deteriorando y es una forma, como yo, de recuperar el casco antiguo, de poner el mercado de vivienda para que se pueda habitar. Y, como digo, se va a involucrar, incluso potenciando a aquellas personas que decidan recuperar la casa para vivir en Ágreda, tendrán que hacerlo como mínimo con una garantía de 10 años y se dará más o menos en función del número de habitantes que ocupen la vivienda. Pues muchísimas gracias, Jesús Manuel, por poder acompañarnos en el día de hoy. Iremos informando de todas estas novedades de las que hemos hablado, tanto en Canal 9 Soria como en Soria TV. Ha sido un placer para mí, muchas gracias. Nosotros continuamos el programa de hoy y vamos a hablar de vinos porque nos vamos al concurso de vinos caseros.